La idea justamente era que habíamos hecho la reunión con los directivos de cada colegio, de cada escuela, en la cual hoy arrancábamos con el recorrido de reconocimiento, como para empezar mañana, martes, ya directamente con los chicos. La idea de esto es justamente levantar a los chicos que están en silla de ruedas desde su domicilio y a los que son ambulatorios, digamos, ya un punto en especial, por cuestiones nada más de que si nosotros tenemos que ir casa por casa, nos vamos a llegar a horario a las escuelas. Pero la idea es justamente para que todas tengan las posibilidades de llegar a horario y obviamente al llegar a horario también está la inclusión a lo que es la escuela. Lo hablábamos recién con la directora que ya no hay excusas, ni la lluvia ni el frío para poder asistir a clases. Exactamente, lo importante de todo esto es la participación de los chicos en la escuela. Y sobre todo quiero agradecer muchísimo también a los directivos la predisposición que tuvieron, al señor intendente, en la cual también apoya fuertemente a esto, lo que es justamente el traslado de los chicos. Y bueno, a todos en general por cuestiones nada más de que constantemente está el apoyo de tanto de la gente que nos ve en la calle, de los mismos directivos, de los mismos maestros, y te incentiva para que podamos trabajar y a futuro tener otras clases de programas así como este. Además, Portillo, se están haciendo carnet, ¿no es cierto?, para las personas que lo necesitan para poder usar como personas con discapacidad, ¿es así? Exactamente, desde el área de discapacidad se están tramitando los carnets provinciales de transporte por discapacidad. Así a la vez se está entregando y pedimos a la comunidad, a aquellas personas a quienes necesiten, que se acerquen por favor al SIC, que nosotros estamos disponibles de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 13 horas. Esto es totalmente gratuito. Bueno, estos beneficios lo van a obtener más fácilmente presentando el carnet, porque es obligación. Exactamente. Como la provincia de Misiones es independiente, tanto los transportes provinciales como, por ejemplo, lo que van a Posada, lo que van a El Dorado, a Monte Carlo, tienen que presentar el carnet provincial de transporte por discapacidad. Por ende, esto hacemos nosotros acá y los requisitos que se necesitan para esto es traer el certificado único de discapacidad, una fotocopia, una foto 4x4 con fondo azul, certificado de domicilio y un folio transparente, en la cual nosotros con eso enviamos a Posada y hacemos los trámites. Bueno, recuérdenos, el horario entonces de atención aquí en El Ciclo. Todos los de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 horas.